¿Cuáles son las zonas seguras dentro de la casa? Todo aquello que se puede desprender, un cuadro, vidrios, mamparas, grandes candelabros, cualquier cosa que se puede desprender con una pequeña fuerza en un terremoto se va a salir volando y como lo mencionas, los muebles hoy en día ya no son hechos como antes, definitivamente, entonces es importante ubicar aquellas paredes internas sólidas o muebles, pedazos de mueblería muy sólidos, ¿para qué? Si es que pasa de que caiga una pared u otros objetos encima, una persona está agachada y eso crea un pequeño espacio en el cual una pared cae y no le cae encima de la persona, pero este mueble lo sostiene, sin embargo, todo aquello que se puede rajar, todo aquello que se puede rajar, todo aquello que se puede salir volando, todas aquellas cosas que pueden soltarse, es importante estar alejados de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!